uno de los favoritos y dieciocho consiguió. ¿Y cómo se hace? Como dicen en la costa. ¿Cómo anda? Bien, bien, por acá intentando recuperar un poco. ¿Cómo se hace? Esa pregunta bastante difícil de responder en estos momentos porque no es fácil. Con un contesto así como tan adverso y con la necesidad de ganar sí o sí es complicado. Afortunadamente, pues, se pudo lograr y pues estamos hoy en otra cara de la moneda, ¿sí me entiendes? Sí, 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 sí. Debe ser muy difícil manejar uno esa presión, perder en Copa, pero ganar en el torneo colombiano, ver si obligado a jugar una final en cada partido del torneo colombiano. Ahí es donde está, tal vez, el estrés más grande que puede recibir un futbolista de alta competencia. Sí, ¿no? Y digamos que nosotros internamente o al menos yo por lo que decía era que nosotros hasta ganando, tenemos que volver a ganar el próximo partido porque pues prácticamente no cuenta de nada si tú ganabas, ganabas y por ahí perdías. Sí me entiendes. Sí, sí. Uno no terminaba sumando nada y pasando nada, pero bueno, tenemos que afrontar esas situaciones, cómo se ha venido presentando, ha sido un semestre como bastante de altas y bajas, pero pero bueno, toca toca afrontarlo, seguir e intentar representar bien a la institución, que es lo importante. Es decir, a usted le pasó lo que le pasa al que se perdió en el bosque, que caminaba, caminaba y estaba dando vueltas en círculo. Digamos, nosotros siempre tenemos como como ese faro, esa luz ahí de decir, bueno, sabemos para dónde vamos, pero pues entendiendo de que teníamos un contexto bastante adverso y bastante difícil, que no era fácil de revertir. Lo mismo que nos está pasando ahorita en en la Libertadores, pues es un contexto bastante difícil y demás, pero supimos aceptar el momento de dificultad que estábamos viviendo, lo asimilamos y y colocamos a disposición como todas esas capacidades que tenemos como grupo para intentar resolverlo y fuimos así paso a paso, para qué echar de mentira que te que en la fecha, no sé, en la fecha 10, 11, yo te me iba a decir, no, si vamos a clasificar, todo el mundo tenía la duda de de que podríamos clasificar o no, pero como te digo, aceptamos el momento incómodo o malo que estábamos viviendo en esa etapa y colocamos a disposición el talento, la actitud de cada uno para decir, bueno, vamos partido a partido y viendo hasta dónde nos llega. Claro, Álvaro, usted lo decía al comienzo, aquí intentando recuperar, ¿cómo cómo lo hace o cómo lo hacen? ¿Es un tema grupal o es un tema individual por el desgaste físico, pero también por eso de lo que usted nos está hablando, ese intenso desgaste mental? Sí, ambas situaciones, porque físicamente estamos llegando a los partidos, pues, con con los justos, ¿Sí me entiendes? Porque tú viajas prácticamente, no sé, cuatro o cinco horas, llegas a un hotel, juegas, viajas, no te da tiempo de entrenar, de prepararte entre partido a partido, no te da tiempo de hacer muchas cosas, ya lo que hiciste ya ya está hecho y tienes que básicamente sostenerte o saber administrar los tiempos junto con los profesores en esa parte física y en la parte mental, obviamente, el desgaste que está en los mismos viajes, tú no estás con tu familia, estás con tu encerrado en un hotel, estás con la presión o la situación de que no venías jugando bien, que necesitas clasificar, que en otro torneo no puedes dar ventaja, que un jugador importante se lesiona, que en fin, pero es una cuestión que todos tenemos que saber administrar y gestionar, pienso yo que hemos madurado en ese sentido de decir, bueno, mi compañero se equivocó, yo tengo que respaldarlo, y es la manera en cómo nos hemos tratado todos, porque en medio de bastantes errores individuales que todos hemos tenido, todos nos hemos sabido respaldar, ¿Sí me entiendes? Porque cada uno confía en la capacidad del compañero que tiene al lado, eso nos lo ha dado la continuidad que hemos tenido aquí, sabemos de lo que podemos aportar todos los jugadores, entonces no nos recriminamos, y por el contrario intentamos como, lo que te digo, aceptar el momento, y pellizcate que está pasando esto, y hablar las cosas, entonces eso ha sido un secreto para nosotros, que a la hora no ha dado resultados, y nos ha fortalecido bastante lo que ha pasado. Álvaro, usted habla de los errores, y este semestre Millonarios falló en una de las fortalezas que había tenido en el proceso de Gamero, que era la defensa, fueron 15 partidos consecutivos marcando gol, justamente ayer se rompió esa racha, ¿Cómo recomponer el camino defensivamente de cara a las finales? Uff, yo fui el primero que celebre, si quiere que le diga, ufff, quedó a 15 partidos bloqueados, o sea, ganando o perdiendo, 15 partidos bloqueados, que yo no veía explicación por eso, sí me entiende como que a mí tampoco nunca me había pasado donde tuviese una secuencia de que mi arco estuviese vulnerado tantas veces, pero bueno, lo hemos sabido administrar y gestionar, y lo di el otro día en una rueda de prensa también, que este semestre nos ha tocado sufrir en esa parte, pero pues si me van a hacer gol y vamos a ganar todos los partidos, pues que pase, sí me entiende, más allá de que a mí me incomode, no me guste y trabajamos para que no pase, pero pues si vamos a terminar ganando, pues hay que que siga pasando, ¿Sí me entiende? Yo quiero tener el arco en cero, pero pero del resultado lo necesitábamos y y ha sido una manera como de llevar todo eso, pero descansé, eso es ir cero, el este partido con chicos que volvimos a sacar el arco en cero, y y lo agradecido con los muchachos también que me ayudaron en eso. Sí, escuche, escuche la proyección de Matix, que se acaba de publicar para el título del fútbol colombiano. Bueno, lo que dice Matix, probabilidades para clasificar a la final de la Liga Bad Play veinte veinticuatro segundo semestre, no primer semestre, perdón. Millonarios cuarenta y cuatro punto cuatro por ciento. Para Matix. Para Matix. Es el gran favorito. En el grupo A. En el grupo A. ¿Por qué le sigue en la probabilidad del Deportivo Pereira? ¿Con cuánto? Lejos. Veintinueve punto cuatro. Y en el tercer escalón aparece el Bucaramanga, veintiuno punto ocho por ciento. Y agárrense en Barranquilla. Porque la tendencia para Matix, Junior, probabilidad para clasificar a la final, cuatro punto cuatro por ciento. Me encanta eso, Favoloso. Pesa o no pesa eso, Álvaro, el que te pongan inmediatamente ya la cartelera de que eres el gran favorito. No, para nada. Nosotros que jugamos fútbol, ustedes que llevan mucho tiempo en el ambiente del periodismo del fútbol, saben que a la larga las estadísticas, las posibilidades, las probabilidades, todo lo que tú puedas medir, te sirven básicamente como para tener un registro de lo que puede pasar. ¿Sí me entienden? Más no lo que pasa. Porque muy rara vez las estadísticas son reales. Porque nosotros que hoy en día se planean muchas estadísticas y dicen no, esos equipos no patean a largo. Y tú ves que el equipo gestiona, entonces pega un balón al palo, la saca el arquero y no te lo registran como eso. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Entonces, es una cuestión que más de perspectiva y demás, lo que sí te puedo decir es que Bucaramanga tiene muy buen equipo, Pereira tiene muy buen equipo, Millonarios tiene muy buen equipo, Junior tiene muy buen equipo, y yo creo que lo han mostrado con altas y bajas en medio de todo el torneo, todos los equipos que tienen para competir. Entonces, eso es lo bueno de llegar a estas instancias y tener como esa incertidumbre de ver qué es lo que va a pasar, porque todos estamos a la perspectiva. Javi y Álvaro, si es para su corazón, mire lo que según las estadísticas de Matix pasaría. La final sería Millonarios con un 44.4%. Sí. Y en el grupo B, el gran favorito en esa tendencia estadística se llama Deportes Tolima, y escuchen con qué probabilidad, 67.9%. Corazón partido. A que vuelva a sumercer al barito al Tolima, ya lo recibimos y todo, usted fue feliz, y todas esas cosas, las uvas verdes, pero ahorita no podemos, ¿no? Termine allá y vuelve con el mechugo, el gamero, alguna cosa hacemos, ¿no? No, estaría buena esa final para compensar la que ganamos estando en Tolima, que le quitamos a Millonarios, ahí compensaríamos la vaina. Claro, ya no me gustó, ya no me gustó. En ese caso, usted gana con Cana y gana con Sergio. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y vuelve a fija. Toca quedar bien con los dos. Claro. Y vuelve a cargar al árbitro. Y vuelve a cargar al árbitro. Ortega. Y posiblemente, ¿eh? Ya está más grande, ya creció. Álvaro, una pregunta final. ¿Cómo va la recuperación? ¿Cómo los ha visto a Macalister y a... Y a Cataño. Y a Cataño, a Cataño. ¿Quién más se los ha quedado ahí de los lesionados? Ellos dos, básicamente. Macalister, Cataño. Sí, pero digamos, este semestre a nosotros nos ha afectado eso muchas veces, ¿sí me entiende? Porque está Maca, Cata, Ginás, Juan Pablo, la mayoría de los jugadores han tenido cierta molestia y lo da lo mismo que te hablamos anteriormente en la pregunta que me hiciste. Digamos, muchos viajes, muchos partidos seguidos, mucha concentración y no te da tiempo de tener esa recuperación adecuada. Pero bueno, ahí gestionando los tiempos cada uno. Este semestre yo creo que ha sido el que más se ha rotado, donde se han utilizado muchos más jugadores. Básicamente por lo mismo, tienen muchas lesiones y demás. Entonces, es un tema que se está prestando bastante atención porque pues todos, sincero, yo que soy arquero, que en teoría soy el que menos desgaste físico puede tener en un partido. Créeme que también uno va sintiendo los partidos con el pasar de los mismos porque, o sea, se va acumulando toda esa tensión, el estrés, los viajes, la intensidad. Pero bueno, es lo que hay, lo que tenemos que estar preparados y para lo que nos dedicamos. Entonces, hay que afrontarlo, obviamente, prestando la atención, sabiendo gestionar los tiempos en los momentos que se pueda presentar. Pero, pero, pues, siento que ha sido un inconveniente a lo largo de todo el torneo y no solo para nosotros. Pienso que todos los equipos en general han estado así también. Sí. Y una pregunta final para que vaya preparándose. Álvaro, de aquí al domingo, Néstor, Lorenzo y todas las selecciones que van a participar de la Copa América tienen que pasar la prelista de 35 a 55 jugadores con los que van a contar en la Copa América. Me imagino que fijazo, ¿no?, en esa lista de Lorenzo, Álvaro. No, estoy atento siempre, siempre hay que estar ahí en puntica de pie, imagínate. Pero lo han llamado, esa es la pregunta, si lo han llamado o no, ya. No, no, estamos ahí atentos, a la expectativa. Para eso de trabajar, ¿no? Trabajando para ganarnos esa posición, ¿sí me entiendes? En eso siempre, siempre hay que estar en esa misma línea. En esa prelista deben llamar cuatro arqueros. Cuatro, sí. Cuatro arqueros en esa prelista. Claro, él puede hacer una prelista de 35, pero también la puede ampliar hasta 55 jugadores. Bueno, yo de más allá quiero saludar a Montera, porque sé que es un buen vallenato, un buen cajero. De verdad, con él, un saludo muy especial. Le quiero cantar una canción. Le voy a pedir el favor, apague el ojo izquierdo, usted está pagando el derecho. Está pagando el que no es, el que no es. Y entonces, ¿con cuál ojo leo? Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que no se deja hacer golazo, me hizo llorar ayer. Y que sigue siendo buen muchacho, que no se deje hacer ningún golazo, dijo Gamero ayer. Bueno, un saludo para ti. Se parece tanto. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Y ojalá porque esa rachita estaba pesada. Está la vainadura. Chao, Álvaro. Muchas gracias por acompañarnos en Blog Deportivo. Bueno, bueno, que estén muy bien. Saludos a todos. Un abrazo. Muy amable. Gracias, el arquero del video.